Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los años de buscar justicia se acumulan para Laura Díaz Infante González tras la desaparición y muerte de su esposo Jorge González Topete. No ha encontrado la verdad, ni la justicia y mucho menos la reparación del daño. A seis años de esto decidió demandar penalmente a Carlos Samarri, re fiscal general del estado, en calidad de daño al no reabrir el caso de su marido, aun cuando un juez determinó que no fue suicidio como lo catalogó la fiscalía. Entregaron todo eso, pero al principio lo tenían omitido, oculto. Nunca me lo habían mostrado, hasta después de tres años. Tampoco quisieron solicitar la información de las llamadas de los teléfonos, la que le llaman, son las sábanas de los teléfonos. Fue hasta que promoví unos amparos y se concedieron. Contraté a otro perito para analizar lo relacionado con las llamadas que hizo Jorge. Ahí se evidenció que no pude obtener mucha información porque la pasividad de la fiscalía... La información ya se había perdido. Estaban borradas muchas cosas de los teléfonos, fotos, whatsapps... Todo eso hoy me iba evidenciando que estuvo manipulada toda la información. Lleva aproximadamente esta reparación del daño integral dos años y no se ha resuelto. Cuando pusimos la demanda del fiscal, buscó a un funcionario, el secretario de gobierno, a quien le conté la situación y le comenté que no tenía acceso a la verdad y a la justicia. Y me contestó, yo tampoco te puedo ayudar. Lo cierto es que no solamente sufrimos la pérdida de mi esposo y el padre de mis hijas. También sufrimos con la conducta dolosa de no querer investigar lo que realmente sucedió. Como Laura, la defensa de Leonardo Reyes Cayente, migrante que murió en manos de las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública, esperan que algún día se aclare la verdad por su muerte. Pero además, que la Fiscalía General de la República llegue ante las últimas consecuencias. Las historias completas de ambos casos que hoy piden justicia las puedes encontrar en nuestro portal. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Diariamente, una violación sexual es denunciada en León. De hecho, de enero a septiembre de 2021, este delito creció de forma exponencial en un 234% en relación al 2020. A nivel estatal, también va a la alza, pues creció en un 61.8% en relación al año anterior. Lo anterior se expuso en el informe del Observatorio Ciudadano de León, que toma las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí mostraron que en el municipio de León reportaron 43 denuncias en todo el 2020, mientras que de enero a septiembre de este 2021 ya se han registrado 145, lo que representa este incremento. Guanajuato registró 399 denuncias por violación sexual en 2020, cifra que se superó casi el doble de enero a septiembre del presente año, con 650 casos, lo que significa el alza del 61%. La presidenta, Rocío Naveja Oliva, señaló que este delito tiene que ver con dos factores importantes, la violencia familiar y otra es por el incremento del consumo de drogas. Expuso que en promedio solo uno de cada 100 casos se denuncias, pues aún existe una gran resistencia, ya que muchas de las violaciones se dan dentro del círculo familiar. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El comportamiento de nuevos casos confirmados al virus COVID-19 siguen en la proyección de autoridades, es decir, hacia la baja. En las últimas horas se confirmaron 49 casos más en el Estado, distribuidos en ocho municipios. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió los detalles sobre el comportamiento de la pandemia, en la que señala que León detectó 19 casos más, seguido de Celaya con 18. Posteriormente, Juventino Rosas con 4. Apaseo el Grande y Tarimoro confirmaron dos casos más, mientras que Abasolo, Comónfort, Cortázar y Silao reportaron uno cada uno. Ante esto, el total acumulado es de 193.612 casos, a 20 meses de contingencia sanitaria y en un escenario donde el semáforo de reactivación es color verde. Por otro lado, y lamentablemente, se siguen perdiendo pacientes, suman ocho más que no lograron recuperarse del virus. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!